Yo soy Diego, tengo 17 años, soy desarrollador de videojuegos, trabajo en diseño 3D y en programación con Unity y he hecho muchos proyectos multidisciplinarios, desde colaboraciones con videojuegos sobre psicología y sobre el estigma, a matemáticas, a rehabilitación de pacientes con Kinect y ahora recientemente estoy haciendo mi templo de filosofía, pero hoy os vengo a hablar sobre matemáticas. Las matemáticas y la informática están muy relacionadas, sobre todo lo sabéis, pero en este caso no son esas matemáticas de las que voy a hablar. Voy a hablar sobre los objetos geométricos dentro de la realidad virtual. Este es un proyecto que forma parte del proyecto podemos clasificar superficies, que ha ganado el premio de matemáticas del Centro Internacional de Cienciación y donde participan ya más de 40 centros alrededor de toda Europa. Me he saltado una. Hemos desarrollado un software que lo que nos permite es que utilizando realidad virtual, ya sea Oculus Rift o otras gafas de realidad virtual y el dispositivo Lean Motion, que es para reconocer tus manos dentro de la realidad virtual, tú puedas trabajar con distintos objetos geométricos, ya sea un cubo, una esfera, otros más específicos como la esponja de Menger y la botella de Kinect. Por ejemplo, también podemos hacer visitas virtuales. Esta es una imagen de una visita virtual, las gafas dentro de una botella de Kinect, que es una figura matemática bastante famosa y además nos permite hacer un montón de interacciones con las distintas figuras que explicaré más adelante. ¿Por qué utilizamos la realidad virtual para esto? Pues en primer lugar porque tiene una gran capacidad de manipulación, es decir, cuando nosotros trabajamos con figuras físicas, ya sea cualquiera que tú quieras, tenemos una serie de limitaciones. Podemos hacerla, por ejemplo, con polifieltos CDB, con plastilina, pero estamos muy limitados. Por ejemplo, no podemos coger una figura y agrandarla y hacerla de 50 metros. No podemos, por ejemplo, con facilidad coger una figura y mezclarla con otra. Eso es algo que tanto la informática como la realidad virtual rompen totalmente. Tú puedes agarrar un objeto virtual y hacerlo enorme del tamaño de un edificio o hacerlo pequeño y tenerlo en una mano, por ejemplo. Entonces, también es muchísimo más intuitivo, que trabajar con una pantalla. Supongo que algunos habéis utilizado algún tipo de software de manipulación de figuras, ya sea tanto en diseño 3D, Blender, 3D Studio, como otros más específicos, como el programa matemática. Y trabajar con una pantalla es muy complicado, no de todo, pero es más complicado porque estás manejando, viendo en dos dimensiones algo que debería estar en tres dimensiones. Entonces, a veces te falla lo que es la perspectiva 3D y no eres capaz de apreciar muchos fallos que estás cometiendo a la hora de diseñar un personaje o diseñar otras cosas. Por ejemplo, ves un vértice y dices, ah, tú estás bien puesto, lo giras en medio y anda, le pasó 50 metros, no debería estar. Entonces, trabajar en realidad virtual de la tercera dimensión hace que sea todo muchísimo más intuitivo. Además, en nuestro caso de las matemáticas, no se necesitan horas y horas de trabajo para construir las figuras. Esta, por ejemplo, es una esponja de menger que hemos montado en la Universidad de Almería, la tenemos allí, y esto nos ha necesitado el trabajo de muchas personas y muchas horas para llevar adelante. Esto, en realidad virtual, básicamente sería coger una esponja de menger y agandarlo, 5 segundos. Y además, es una nueva forma bastante intuitiva y bastante divertida a la hora de utilizar las matemáticas. Voy a poneros un pequeño vídeo de un minuto, que es este, bueno, está grabado con un móvil, que esto es ciencia nación, una persona utilizando el software que hemos desarrollado. Bueno, ahí está, se va a hacer un poco mal, ahí sería lo que está viendo él en la pantalla. Ahora pondré un vídeo un pelín más extendido de dos minutos sobre una demo, un gameplay, tiempo real de videojuego, que por ejemplo es la visita virtual por dentro de la botella de pie. Vale, como podéis ver, la gente por lo menos se lo pasa mucho mejor viajando virtualmente con una botella de cliente que viéndolo en un vídeo en YouTube, por ejemplo. Porque jugar con la tercera dimensión hace que además de impresionarte, sea bastante atractivo y bastante chulo. Por tema de tiempo, no he podido traerla a casa y no hay suficiente tiempo para que todos los probéis, pero realmente. Y esto de aquí es un vídeo de una demo a tiempo real. Bueno, básicamente es una versión antigua, sí que no tiene demasiadas cosas, es bastante mejor, pero como podéis ver, tú tienes una serie de figuras con las que tú puedes interactuar, puedes modificar su tamaño, agrandarlas, hacerlas más pequeñas, puedes incluso agarrarlas y lanzarlas. Hay que hacer algunas mejores en las físicas. Puedes trabajar con distintas figuras, con un cubo, por ejemplo, la esfera es como una pelota, se redonda la rueda por el escenario, puedes empujar y lanzar, puedes hacer malabares, yo nunca he conseguido que funcione. Tiene un toro que es básicamente un donut, no sé decir, la cinta normal. Tienes otras que son más específicas para los matemáticos, como la cinta de Moebius, por ejemplo. Con el crosscap, va a ser mucho en cuartos dimensiones. Y luego, por ejemplo, este es el caso de la botella de Clay, tienes el botón para entrar y puedes hacer una visita virtual de cómo se vería por dentro. Que esto es algo que en el mundo físico sería muy difícil de hacer, porque necesitarías hacer una botella de 10, 15 metros del material que sea, y luego conseguir que la gente se metiera por ahí y paseara. Difícil de conseguir. Y difícil de transportar. Entonces, entonces, por ejemplo, es el viaje a través de la botella de Clay, dentro de la realidad virtual. Y básicamente, eso es todo. Tenía una charla de cinco minutos, no podía hacer mucho más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.